hola muy buenas bienvenidos a la píldora de creación de música de efectos de sonido del estilo chiptunes que podremos introducir en nuestros videojuegos bien yo soy sergio banderas soy profesor de formación profesional de informática y también soy un apasionado de los videojuegos y también uso el desarrollo de videojuegos en mis clases aquí podéis ver mis redes sociales por si queréis seguirme y nada lo que voy a contar en esta pequeña píldora es un poco cómo crear vuestras propias bandas sonoras de manera gratuita a través de la con la herramienta beatbox que la vamos a ver ahora mismo vamos a hacer también creación de efectos para nuestro videojuego que podremos cambiar y modificar a nuestro gusto con la herramienta pfxr y también vamos a poder convertir o que sea una pequeña herramienta online muy fácil para poder convertir a los formatos que nos interesan para los videojuegos y por último os enseñaré unos ejemplos de bandas sonoras de un videojuego que hemos hecho como proyecto educativo que será de mama quest bueno pues entramos en nuestro aquí estamos big box que la primera herramienta que vamos a ver nada más nada más abrir la herramienta si os fijáis vamos a abrirla sin este chorro de números y letras se nos pone un código larguísimo eso significa que este va a ser nuestro código con nuestra es decir no necesitamos grabar grabar en ningún sitio porque está todo online lo único que tenemos que guardarnos es esta url al poner de nuevo esta url podremos ver todo lo que hemos realizado es decir al final si es público todo lo que hagamos pero lo podemos exportar de acuerdo entonces también tenemos aquí que está muy interesante tenemos una cuenta de twitter que ahora veremos y que en la que podemos consultar todo lo que la gente publica para poder verlo de manera pública todo lo que se hace bien os voy a explicar de manera resumida en qué consiste este este sintetizador para crear nuestras propias canciones como veis tenemos cuatro pistas que ahora mismo no tiene nada y podríamos decir que la primera pista es la pista de ritmos vale vamos a poner aquí si os fijáis estoy poniendo en los ocho tiempos estoy poniendo cuatro tiempos de una batería cualquiera estoy haciendo un ejemplo muy sencillo de acuerdo además fijaros que aquí en la escala voy a poner un poquito más grande para que lo veáis en la escala elegida que está en en c en do do mayor y la escala es y si y si que significa pues que las notas que no aparecen son las más sencillas es decir si vemos aquí en preference si ponemos que se vea el show piano keys se verían las notas musicales y solamente muestra por ejemplo do re mi sol y la de manera que la armonía que hagamos con esas notas va a salir siempre bien de acuerdo el segundo que ponemos es el bajo vale pues el bajo podemos hacer algo como repetir el mismo bajo varias veces en la línea del tiempo podemos irnos a re mi y volver a mí vale estamos haciendo una pequeña prueba también podemos poner en este caso la tercera línea serían los acordes vamos a poner un acorde muy sencillito muy sencillito mi sol en do mi sol otra vez luego por aquí un do mi sol y después vamos a poner aquí por ejemplo vale y la melodía pues ahora mismo vamos a hacer un dibujito para arriba y para abajo de acuerdo vamos a hacer algo como esto también podemos cambiar vamos a probar esta primera línea que hemos hecho la vamos a probar una vez a ver si os fijáis cómo está surgiendo cada una de las líneas estamos dicho que era el bajo esta es la batería y podemos incluso en vivo poner nuevas nuevos ritmos podríamos añadir algo más al bajo podemos quitar poner y cambiar los sonidos en función de lo que pongamos podemos ponerle que la melodía vaya aquí de acuerdo bueno pues es tan fácil como esto y en la música de videojuego como hemos dicho lo que hace normalmente es repetir el mismo bucle aunque cambiamos algunas cositas voy a enseñar una de las canciones que tengo hechas para el videojuego que os voy a enseñar es una música mucho más grande hemos incluido más pistas si os fijáis por aquí lo que metemos una serie de sintetizadores porque podemos elegir que no lo hemos dicho podemos elegir el tipo de sonido que para cada una de las pistas aquí hemos elegido en el anterior que hemos elegido lo que venía por defecto pero podemos cambiar aquí tenéis guitarras sintetizadores con distorsión de cuerda de viento etcétera etcétera entonces pueden salir unas canciones súper chulas y si os fijáis estamos repitiendo un patrón y aquí ya metemos melodía a ver esto hay que saber un poquito de música pero si os fijáis en ejemplos que ya están hechos como hemos dicho mira por ejemplo vamos a entrar en uno esto es un ejemplo que está en internet bien pues todo esto lo estamos haciendo con beatbox vamos ahora a ver la herramienta bfxr que sirve para crear efectos efectos como el salto el disparo etcétera etcétera entonces está la herramienta que para la descargamos aquí tiene la versión de windows la voy a abrir que la tengo por aquí y por defecto nos aparece esta ventanita de windows de acuerdo aquí ya nos vienen predefinidos un montón de posibles sonidos por ejemplo pick pick up o coin y este es un sonido que te haya predefinido aleatoriamente si os estáis dando cuenta son sonidos típicos de coger moneda o de un láser de un disparo pero cada uno de ellos yo lo puedo cambiar por ejemplo el attack time la tacta en el tiempo de ataque el tiempo de sustain que es el tiempo que tarda en apagarse el sonido tarda un poquito más de que hay también el tiempo que tarda y de cada uno de una explosión podemos hacer que esa explosión que acabamos de hacer por ejemplo dure más y aquí podemos empezar a introducirnos en el mundo de la música sintetizada de los sintetizadores con todos estos conceptos que son los mismos que se usan en cualquier herramienta de sintetizador de acuerdo entonces aquí tenéis un montón de ejemplos que vienen y además van a ser originales creado por mí porque ha creado una serie de elementos que lo he decidido yo o me ha dado aleatoriamente por lo que ya son sonidos propios nuestros que no están en ningún otro sitio aquí tenemos igualmente grabarlo al disco o exportarlo a web como habéis dado cuenta aquí exporta web y aquí también en esta herramienta cuando decíamos grabar en file en 66 donde estábamos si aquí en edit no en file export son también lo va a hacer en formato web de acuerdo tanto un sitio como otro no lo graban forma de igual pero formato web es un formato muy pesado que después para videojuego el que nos interesa por ejemplo es el ojeje vale entonces si le damos aquí a esta herramienta online gratuita ombert online convert audio online convert y le damos a convert tu ojeje por lo único que tenemos que hacer en este caso es arrastrar aquí los ficheros web que hayamos hecho le damos a esta conversión y nos descargamos el el ficherito de vuelta de acuerdo entonces bueno por último comentaros que la canción está que he puesto antes la subida game joel al videojuego que os dije de bama quest que es un videojuego creado con alumnos de primaria y de formación profesional y la banda sonora pues si os fijáis que colabore yo con otra pero con una alumna pues podéis verla y todos estos temas están creados íntegramente están creados con la herramienta beatbox hasta aquí este vídeo sobre facer espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars